Si no les hubieras parado los pies, habrían usado esas armas contra nosotros y podríamos haber acabado como el castillo. No sabes lo mucho que me alivia tenerte de nuestro lado. Gracias. Seguro que habéis visto las putas barbaridades que son capaces de hacer los humanos cuando no hay consecuencias. No todos los días conoces a leyendas en carne y hueso. Viajando a Nepal. Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!